Si tu amiga es tu padre y tu novio es tu madre. A veces quiero pensar que no soy la única, de hecho lo veo en consultas, pero al tiempo, mucho tiempo después, empecé una relación con un novio de ese entonces y fue cuando me di cuenta que me recordaba a algo nuevamente. La sinastría con él me recordaba una situación de mi vida, pero no recordaba cuál. Empecé a buscar nuevamente hasta que me di cuenta que él tenía tres cuerpos en mi casa número 12 como los tiene mi mamá. Es decir, él colocaba tres cuerpos en mi casa número 12, estaban más o menos en los mismos signos y era exactamente a la sinastría que yo tengo con mi mamá. Si no viste mi video anterior donde yo contaba, cuando vi la carta de mejor amiga después de muchos años me di cuenta que tenía un aspecto igual a mi papá. En este caso me estaba dando cuenta que mi novio tenía los mismos aspectos que mi mamá. Y esto fue una de las cosas por las cuales empecé a estudiar astrología mucho más profundo. Este fue el momento de click en el cual me puse a trabajar en las sinastrías y de qué manera uno se relaciona con el otro desde su mismo círculo familiar. Quiero pensar que alguien más se dio cuenta de cómo uno repite los mismos patrones familiares y si es así, déjamelo acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo.